Música Orduan bai Seu guztiok ikusita Benetan arro eta posik Nago proiektu politiko hau Zuekin, guztiokin Parte hartzagatik Arro eta posik Egon gaitezke guztiok Gaur, hemen 2000 maikan bezala Duintasuna eta laitasuna Dagoelako hemen Eta hemen irabastera doan erriba dagoelako Bereo nena, emateko pres dagoen erribat Eskerrik asko guztiok I Porque en Madrid se creen que nos han ganado Haciendo trampas Porque no saben hacerlo de ninguna otra forma Y son unos ingenuos Porque no saben lo que han hecho Creen que nos han ganado Porque no nos conocen Nos podrán encarcelar Sus tribunales de injusticia Podrán impedir Que Arnaldo sea elendakari Pero jamás, jamás Van a poder frenar Todo lo que representa Este pueblo Y lo que representa E.H. Bildu Neruda, que de estos Había un rato Lo decía mucho mejor que yo Podrán cortar Todas las flores Pero no podrán Detener la primavera Pues bien Entre todos y todas Entre todos nosotros Tenemos que hacer el 25 de septiembre Sea primavera en Euskal Herria Y que en Madrid se queden congelados Estamos empeñadas en sacar a esta parte de Euskal Herria Del estancamiento Al que le han llevado Pachi López y Urcullu Casi ocho años de stand-by De bicicleta estática Recortes sociales permanentes Precaridad laboral Cada vez mayor Destrucción de empleo Destrucción en educación En sanidad públicas Sumisión permanente ante Madrid Pachi López Euskal Herria Erri oneritzarapena Euskal Herria Gauzak zeharo ezberdinak dira Hemen bai Hemen Pero para eso EH Bildu está llamada A ser la fuerza política decisiva En la próxima legislatura Vamos a ser decisivas Para articular nuevas mayorías Y esa es nuestra voluntad Y lo decimos con claridad Les decimos al PNV Y a Podemos Que aquí y ahora Es posible llegar a grandes acuerdos de país Sobre tres ejes fundamentales Uno La soberanía Que la sociedad vasca Tenga todos los instrumentos Para poder decidir sus políticas En todos los ámbitos Para dejar atrás La reforma laboral de Rajoy Para poder contratar A todas las profesoras y médicas Que necesitamos Para poder decir Fraquines Sin que luego nos venga a Madrid A decir Fraquimbay Para que la consejera de educación Del gobierno vasco La señora Uriarte No responda como hizo ayer Para decir Si va a haber reválidas en este país Que todavía No sabe lo que le va a decir Madrid No hay que estar a expensas de Madrid Reivindicamos Reivindicamos La soberanía plena Porque renunciar a la soberanía Sería renunciar A vivir mejor Dos Vi Orisen hay de una cordia Vigarren Ardacha Justicia Sociala Estatu Espanyolak Estatu Espanyolak Ezarritako murrizketa guztiak Erritaren bizikalitatea Okertu egin dute Baina nik Erri akordiosabalak Erri akordiosabalak Nahitugu Bakegintzan ere Biziki detsan Sakundu Eta presoak Kalea Huetara Ekarriko digugu Aplausos 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 Tenemos la oportunidad De hacer que la próxima legislatura Sea la legislatura De la soberanía De una vida mejor Para toda la gente Y eso es lo que le ofrecemos Al PNV Y a Podemos Esa Es nuestra responsabilidad Porque somos las únicas Y los únicos Que podemos abrir esa puerta Entre otras cosas Porque sabemos poner Los intereses de la gente Por delante de los nuestros propios Porque hemos entendido Lo que significa mandar Y es obedecer Y no son solo palabras Que especialmente En esta época Suelen ser vacías Nosotros lo hemos demostrado Sin EH Bildu UPN Seguiría mandando en Nafarroa Sin EH Bildu Maroto Seguiría Incendiando la convivencia En Gasteiz Aplausos A mí todavía Mucha gente Me pregunta ¿Cómo es posible Que aceptásemos Que la alcaldía Cayera En las manos De un partido Con menos votos Que nosotros? Y ante esa pregunta Hay gente que entiende La respuesta Pero hay otros Que solo entienden La lógica del beneficio propio Del que consigo yo Y donde pongo a los míos Esos Ni nos entienden Ni nos entenderán Aplausos 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 Es lo que vamos a conseguir Hacer que este pueblo Gane Gora sueg Gora EH Bildu Aplausos 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 Aplausos